Número 6, porque Sabiola chocó con él, el árbitro cobró falta, cobró obstrucción del jugador del Liverpool frente al codo izquierdo de Risse, estilo libre que favorece a Argentina, que va a buscar el descuento. Bueno, tendríamos unos 7-8 minutos lindos. Vamos a ver, se va Careu de la cancha. Ahora sí va a venir a la cancha Soli, que era el cambio que iba a hacer hace un rato el director técnico del equipo noruego. Pero todavía no sale Careu porque tiene un buen centro Argentina y hay que cabecear también...